Muy buenas, vamos a empezar nuestro primer tutorial. El programa que vamos a usar va a ser Snapse. Es para mí el programa mejor que hay para poder editar una foto mediante un móvil. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a Google Foto porque previamente hemos subido esta foto a Google Foto. Para ello buscamos Google Foto en nuestro móvil. Yo lo tengo en la carpeta de Google. Pincho en ella y luego en fotos. Ya estoy en Google Foto. Busco la foto que la tengo en tercer lugar. Esta va a ser la foto que vamos a editar. Es una foto del barrio del Realejo. Para editar esta foto vamos a seguir el flujo de trabajo. Voy a poner la cámara para que lo veáis. Ahí lo tenemos. En primer lugar habría que girar, si es necesario, la foto. Después arreglar la perspectiva. A continuación arreglar o recortar la foto. Después en cuarto lugar tenemos el balance de blancos. En quinto lugar tenemos mejora de foto más detalles o simplemente utilizar la herramienta de paisaje HDR. En sexto lugar es para los retratos donde utilizaremos dos herramientas. Postura cabeza más retrato. En séptimo lugar tenemos la herramienta selectivo o la herramienta pincel. Nosotros fundamentalmente vamos a utilizar la herramienta pincel en nuestra edición de fotos. En octavo lugar tendremos el quitamancha para quitar algunas cosas no deseadas de la foto. En noveno tendremos resto de herramientas que es opcional. Se utilizarán de forma opcional. También de forma opcional tenemos los marcos. Y por último le pondremos texto a nuestra foto si es que queremos. Por tanto también es opcional. En el flujo de trabajo de hoy, por ser el primero, solo vamos a usar seis apartados. El primero, girar. El segundo, perspectiva. El tercero, recortar. El quinto, paisaje HDR. El cuatro no lo vamos a saltar para otro tutorial. El seis no lo vamos a usar porque no procede, porque no es un retrato. El siete no lo saltaremos. Usaremos el quitamancha para quitar un pequeño detalle que hay en la fotografía. Y usaremos también el texto. Vamos a empezar con el tutorial. Por tanto voy a quitar la cámara y voy a buscar la foto que tendremos en Google Foto. Quitó la cámara. Me voy a Google Foto. Voy a ver si lo tengo abierto. Aquí lo tengo abierto. Perfecto. Ya está saliendo Google Foto. Y aquí tengo la foto. ¿Dónde estaba la foto? Si no la encontráis, he hecho para atrás. Si la habéis descargado, porque ya os la mandé el día de antes, la tendremos aquí, al principio. Yo la tengo en el uno, dos, tres, cuarto, quinto lugar. Ahí está. ¿La veis? Pincho sobre ella y me sale. Ampliada. Una vez que la tengo ampliada, pulso en una de las herramientas que hay abajo. La primera es para compartir. La segunda es para editar. Pues pulso en esa segunda herramienta. Me salen cinco herramientas en la parte de abajo, de las cuales la última, que tiene nueve puntitos, es la que voy a usar. Pulso en la quinta herramienta. Y ahora tengo aquí para elegir recortar documento o utilizar el programa Snapse. Pulso en Snapse. Y aparece ya el programa Snapse, donde tengo diseño y herramientas. A alguno le puede salir otra cosa, creo que era exportar, pero nosotros ahora mismo vamos a utilizar fundamentalmente la palabra herramientas. La palabra herramientas. Pulso en herramientas para utilizar la primera de nuestro flujo de trabajo, que es girar. La tenemos en el segundo renglón. La segunda del segundo renglón. Vosotros a lo mejor la tenéis en otro sitio, pero más o menos parecido. El orden va a ser el mismo, pero a algunos le aparecen cuatro herramientas o cinco en cada renglón. Pulso en girar. Aquí tengo la herramienta. Abajo, si os dais cuenta, tengo cuatro herramientas. La primera, que es una X, sería para salir sin que guarde ninguno de los retoques que yo le haga. La segunda es para voltear la foto. La voy a voltear para que la veáis, pero no la vamos a usar. ¿Veis? Vuelvo a voltearla. Perfecto. La tercera herramienta me permite girar de 90 en 90 grados. Tampoco la voy a usar. Y la última herramienta es la que me permite guardar los cambios que haya realizado con esta herramienta. ¿Cómo se usa la herramienta? Para usar la herramienta pulso en la foto o debajo de ella, con el dedo o con un lápiz de estos o bolígrafos de estos que tienen una gomita para poder utilizarla o utilizarlo en el móvil, hacia la derecha, ¿veis? O hacia la izquierda. Lo he hecho de forma brusca para que lo veáis. Estoy pinchando por debajo de la foto. ¿Vale? Entonces, cuando yo giro la foto, me sale una cuadrícula que me ayuda a poder enderezar la foto. Voy a poner de tal manera que coincida una de las cuadrículas con la esquina que hay a la derecha. Estoy poquito a poco, poquito a poco. Ahora, más o menos, la tengo más o menos enderezada. A mí me sale arriba un enderezado de un ángulo de 1,33 grados. Más o menos puede ser el ángulo que podáis utilizar vosotros en la herramienta. Como voy a dejar la foto de esta manera, pulsaría abajo en la cuarta herramienta, que parece como un signo de validar o un OK. Pulso y ya tengo la foto enderezada. Vamos con la segunda herramienta del flujo de trabajo, que es perspectiva. Pulso en herramientas, pulso en perspectiva, que está al lado de girar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, séptima herramienta. Pulso en ella. Y de aquí voy a explicar sólo un apartado, que es la perspectiva libre. Para hacer la perspectiva libre, pulso en la segunda herramienta, que está marcada en azul, por defecto, ¿veis? Si pulso se quitan las herramientas que han salido arriba. Si vuelvo a pinchar, salen otra vez las herramientas que había arriba. Pues bien, de las herramientas que hay arriba, voy a utilizar sólo la libre. O sea, perspectiva libre. Las otras, en principio, no las voy a usar. No las voy a explicar ahora, para no hacer el tutorial muy largo. Pincho en libre y me salen cuatro bolitas o cuatro redondeles con unas flechitas. Para que yo coja una esquina y la arrastre. Hacia arriba, hacia la derecha. O la otra esquina, hacia arriba, a la izquierda. O la otra esquina, hacia abajo y a la izquierda. Y otra hacia abajo y a la derecha. Como veis, la pared de la izquierda está inclinada. Por tanto, yo voy a coger la esquina inferior izquierda y la voy a estirar un poquito para poner la derecha. Esto se hace mejor con un bolígrafo con gomita. Pero si no tenéis polígrafo con gomita, pues utilizáis el dedo. Ahí voy. ¿Veis cómo se mueve? Procuro que se mueva hacia la izquierda. ¿Veis cómo ahora está derecha esa pared? Perfecto. Ahora tengo que la pared de la derecha, como puede verse en la ventana, también está un poquito torcida. Pues cojo la esquina de abajo derecha y tiro hacia la derecha. Un poquito. Ahora, ahora se está viendo el efecto. Perfecto. ¿Veis cómo ahora tengo la ventana derecha? Perfecto. Recuerdo lo que he hecho. He pinchado en la esquina inferior izquierda y he tirado hacia la izquierda. Se me ha enderezado la pared de la izquierda. He pulsado en la esquina inferior derecha y he enderezado la pared de la derecha. Pero al enderezar la pared de la derecha, se me ha torcido un poquito otra vez la de la izquierda. Pues pulso otra vez en la esquina inferior izquierda y muevo hacia la izquierda esa esquina, no tanto, y la emparejo. Ahora está perfecta. La de la derecha y la de la izquierda están perfectas. Tengo bien la foto. Por tanto, convalido en la quinta herramienta, que es la de convalidar. Ya tengo hecha la perspectiva. Vamos a recortar. En este caso, no sería necesario recortar, pero para explicarlo un poco, os voy a hacer un recorte. ¿De acuerdo? Voy a quitar un poquito de callejón en la parte inferior de la foto. Para recortar, pincho en herramientas. Utilizo la herramienta, que es la que hay en cuarto lugar, recortar. Perfecto. Y, igual que en otros programas de edición, el recorte puede ser libre, puede ser proporcional al original, al cuadrado, a un din, a un tres medios, a un cuatro tercios. En este caso, voy a utilizar el recorte libre, que me permite recortar por cualquier lado. Para que se quite estas herramientas que hay debajo de la foto, que me estorben, pincho en la herramienta que está en azul, que es la tercera herramienta. Y ahora, cojo el borde de abajo y lo subo para arriba un poco. ¿Veis? También puedo recortar, si queréis, un trocito de la derecha. ¿Veis cómo se va a poder recortar? Perfecto. Así voy a dejar la foto. Una vez que tengo la foto preparada con el recorte que yo quiero, le doy a convalidar. Muy bien, ya está. Siguiente herramienta. Paisaje HDR. Para utilizar el paisaje HDR, que es muy cómodo, porque en un solo toque arreglo la foto de forma muy aceptable y sencilla. Vamos con esa herramienta de paisaje HDR. Pulso en herramientas, pulso en paisaje HDR, que la tengo en la tercera fila, la última. Vosotros la podéis tener más o menos por ahí. Perfecto. Y tengo cuatro opciones. Que sería naturaleza, que ya lo ha hecho. Personas, fino e intenso. Primero, miro a ver si me gusta el aspecto que le da la herramienta naturaleza. Después pulso en personas y veo el aspecto que le da. Después pulso en fino y veo el aspecto que le da. Y por último, pulso en intenso y veo el aspecto que le da. Elijo la que más me guste. En este caso, naturaleza. Si quisiera aumentar el efecto, como veis arriba pone intensidad del filtro, pues puedo mover el dedo, la parte baja de la foto, hacia la derecha, y aumento la intensidad, ¿lo veis? O hacia la izquierda y se disminuye el efecto o la intensidad del filtro. ¿Veis? Prácticamente como estaba antes. Ahora con la intensidad del 50%. Ahora tiene el 50%. Y si quiero darle más, pues pulso en la foto y me desplazo el dedo hacia la derecha. ¿Lo veis? La voy a dejar ahí, en 50%. También, si pulso en la segunda herramienta que hay abajo, ya sabemos que la X es para abandonar la herramienta sin que no grabe nada. Y el OK o la validación es para que guarde los efectos que he dado a la foto con esa herramienta. Antes de ello, voy a pinchar en la herramienta que tiene tres rayitas para explicar un poquito que se le puede dar a la foto más brillo o saturación. Si yo quisiera darle o quitarle más saturación, el brillo está bien en la foto, pincharía en saturación y me aparecería la palabra saturación arriba. Ahora mismo está con una saturación cero. Puedo disminuir un poco la saturación pinchando en la parte baja de la foto y desplazándola hacia la izquierda. La voy a dejar en 25. Me gusta cómo ha quedado la foto, le doy a OK o convalidar. Pasamos al siguiente paso, quitamanchas. Voy a quitar el buzón que hay en la puerta de enfrente. Para usar el quitamanchas, la primera recomendación que os digo es que ampliemos la foto. Hagamos zoom en la foto. ¿Cómo se hace zoom en la foto? Cojo los dos dedos y los pongo encima de la foto. Y una vez que tengo los dos dedos encima de la foto, los estiro. ¿Veis cómo va? Aumentándose la foto. Perfecto. Sigo aumentando. Suelto, pincho los dedos juntos y luego los estiro. Y se me amplía la foto todo lo posible. Ahora busco el buzón. Para ello, tengo un cuadradito blanco en la parte inferior izquierda y un cuadradito azul. El cuadradito blanco representa toda la foto. Y el cuadradito azul representa lo que estamos viendo ahora mismo de la foto. Si pulso en el cuadradito azul y lo muevo por el cuadradito blanco, ¿lo veis? Me estoy moviendo por la foto. Por tanto, pulso y busco el buzón que lo tengo ahí. Perfecto. Lo coloco en un sitio adecuado para poder eliminarlo con el quitamanchas. Este sitio en el que estoy ahora es perfecto. Una vez que estoy ahí, pulso en herramientas y luego busco la herramienta quitamanchas, que está en el tercer renglón en tercer lugar. Más o menos lo tendréis vosotros también en vuestro móvil. Pulso en la herramienta y ya tengo abajo la herramienta. Si me equivoco, tengo la posibilidad de volver hacia atrás y recuperar con las dos flechas que hay en el centro. La que hay en el segundo lugar me elimina aquello que hago. Por ejemplo, voy a pulsar con el dedo en donde está el buzón. Veis que me sale una mancha roja. Voy a seleccionar todo el buzón y también voy a seleccionar conjuntamente el registro de luz que hay debajo del buzón. ¿Veis? No suelto hasta que no lo pinto todo. Cuando tengo pintado todo lo que quiero eliminar, suelto. Y por arte de magia ha desaparecido. Si me hubiera equivocado, pulsaría en la flecha que señala hacia la izquierda y vuelve el buzón. Pincho en la flecha que señala hacia la derecha y vuelve a aparecer el buzón. Si os dais cuenta, en la parte central de la foto me ha quedado demasiado blanco. Pues entonces voy a seleccionar de nuevo este trozo que está muy claro con el dedo y se me pone rojo. Y al soltar se debe de poner esa zona muy parecida a la que hay alrededor. Esto lo hace esta herramienta porque la forma de trabajar la herramienta es la siguiente. Todo lo que yo pulse en la foto va a desaparecer y en su lugar va a aparecer lo que hay alrededor de lo que yo he pintado de rojo. Así es como funciona esta herramienta. Cuando yo tengo arreglada mi foto, he quitado ya el buzón y el registro, le doy a convalidar. Me aparece, pero de momento va a desaparecer. Cuando termine de grabarlo, desaparece. Perfecto, ya tenemos. Vamos a poner la foto tal y como estaba al principio. Para ello, hago lo contrario que hice para agrandarlo. Cojo los dos dedos separados, los pongo encima de la foto y los encojo. Vengo, varias veces hasta que desaparezca el cuadradito blanco y el azul que tenía abajo. ¿Veis? Así hasta que desaparezca. Perfecto. Vamos a por la última herramienta que vamos a utilizar en este tutorial. Es la herramienta texto. Pulso en herramientas. Desplazo las herramientas hacia arriba para que me aparezcan las que hay en la parte de abajo. Y al final, tenemos la herramienta texto. Pulso en ella. Y me aparece en medio de la foto, se ve muy poco, pero yo leo lo que dice. Toca dos veces para cambiar el texto. Si pulso dos veces, o sea, si hago un doble clic con el dedo en lo alto de ese texto, me aparece la siguiente ventana. ¿Veis? Aquí puedo escribir lo que yo quiera que aparezca. En este caso, voy a poner mi nombre. Ya tengo mi nombre puesto. Ahora, voy a explicar las herramientas de abajo. La primera, la X, ya sabemos que es para no grabar lo que yo haga con la herramienta. La paleta de pintor que aparece ahí, que es la segunda herramienta, sería para cambiarle el color a la letra. En este caso, pulso en ella y puedo elegir entre todos los colores que tenéis. Si movemos el dedo de derecha a izquierda, ¿veis? Me aparecen más colores. Yo en este caso voy a elegir el negro. La tercera herramienta, que es una gotita, sirve para darle más transparencia o menos transparencia al texto. Voy a agrandarlo. Luego explicaré cómo se hace para que veáis lo de la transparencia. Ahora se ve más grande. Luego explicaré cómo se agranda, cómo se gira, etc. Mirad, pulso en la gotita, me sale arriba una rayita y una pelotita. La pelotita, si la giro hacia la izquierda, hace que el texto se vea cada vez más transparente, más transparente, más transparente, hasta incluso desaparecer. ¿Veis? Esta la uso muy poquito. Esta herramienta la uso muy poquito. Voy a ponerla como estaba. Perfecto. Y ahora voy a utilizar la herramienta más importante que hay en este apartado. Pulso en la cuarta herramienta y me salen las distintas clases de texto que tengo. Veis, L1, L2, L3, L4, si muevo hacia la izquierda con el dedo, tengo muchas más. ¿Veis? Mira esta de colonzoncitos. Aquí tenemos otra con un círculo. ¿Vale? Aquí con un círculo con estrellas. Aquí tenemos otra. ¿Vale? Voy a ponerlo más arriba que se vea. ¿De acuerdo? Mirad cuántas. Aquí tenemos también estilo bocadillo. A ver. ¿Veis? Perfecto. A mí la que me gusta para una fotografía elegante es la... Vuelvo para atrás. La L6. Esta. Que tenemos ahora mismo encima de la gotita. L6. Vale. Ya tengo la letra con el tipo de letra que me gusta, el color que me gusta, pero quiero poner mi nombre en la parte de arriba del cielo. Para ello, tengo que hacerlo más pequeñito. Para hacerlo más pequeñito, cojo y pongo los dos dedos. Pongo los dos dedos en la foto. Y encojo los dos dedos hasta poner el tamaño que yo quiera. Más o menos ese. Para girarlo, pongo también los dos dedos y los muevo uno para arriba y otro para abajo. ¿Lo veis? Giro. ¿De acuerdo? Y ahora, para moverlo, puedo moverlo con los dos dedos o con un solo dedo y lo pongo en el lugar que quiero. Ahí. Lo voy a poner en el cielo. Vale. Está un poquito torcido. Voy a intentar enderezarlo. Es un poquito complicado, pero se puede hacer. Voy a ello. Ahí. Lo voy a dejar. Perfecto. Tengo mi nombre puesto. Ya sabéis, pulsando dos veces en el nombre o en el texto. ¿Veis? Pulso dos veces y me sale el nombre que tenía puesto. Puedo modificarlo o si no, le doy a aceptar y lo dejo. O cancelar. También podría haberle dado. Otra cosa. Puedo cambiarle el color con la paleta. Puedo cambiarle la transparencia con la gotita. De forma, voy a explicar de nuevo ahora la gotita que se va a ver mejor. Por ejemplo, sale la raya y muevo hacia la izquierda y mirar cómo mi nombre va desapareciendo. Lo voy a dejar ahí para que no sea tan negro. Perfecto. Luego puedo cambiar la forma de texto con la cuarta herramienta. Ahí. ¿Veis? Tengo distintas. Por ejemplo, esta. Esta. Vuelvo a mi herramienta, o mejor dicho, vuelvo a mi forma de texto favorita. La L6. La pongo ahí encima de la gotita para que la veáis bien. Perfecto. Pincho sobre ella y ahí la tengo. Muy bien. Lo tengo ya. El texto como quería. Tan solo me queda con validar. Dándole al OK. Ahí tenemos mi foto. Si yo pincho encima de la foto y dejo pinchada o pulsado el dedo encima de la foto, me sale como tenía la foto antes. Y si suelto, me aparece el cambio que le he hecho. Creo que el cambio es significativo. Vuelvo a hacerlo. Antes. Ahora. ¿Vale? Muy bien. He terminado de arreglar la foto. Ahora, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer dos cosas. Puedo compartirla o puedo guardarla. Yo os recomiendo que la compartáis y la subáis a Google Photo. Porque así la tenéis en Google Photo. Y desde ahí ya la podéis mandar a donde queráis. También se puede compartir directamente por WhatsApp. Voy a subir la Google Photo. ¿Cómo se hace? En la parte de arriba tenéis la herramienta de compartir. Que ya la conocemos todos porque todos estamos acostumbrados a trabajar con móviles. Si alguien no tiene la herramienta de compartir en la parte de arriba, en la parte de abajo, al lado de las herramientas, pone exportar o algo por el estilo. Si pinchamos en exportar, nos saldrá guardar o algo parecido y compartir. Y estamos ya en el mismo sitio. Vamos a darle a compartir. Pulso en la herramienta. Y ahora se está guardando todos los procesos que yo he hecho. Perfecto. Ahora me sale. ¿Cómo puedo compartir? Puedo compartir por WhatsApp, por Google Photo, por Drive, por correo, por Twitter, por Instagram, por Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Yo os recomiendo que la subáis a Fotos y una vez que la tengamos en Google Photo podemos hacer con ella lo que queramos. ¿Cómo se sube a Google Photo? Pulso en Subir a Fotos y luego pulso en Subir. Perfecto. Subida terminada. ¿Vale? Luego, si queréis, podéis darle a listo para que se guarde. No obstante, ya está guardada. Al compartir también la guarda. Vamos a darle a listo, por si acaso. Y se guarda en una carpeta que crea el móvil la primera vez que hacemos un arreglo con Snaps. Esa carpeta se llama Snaps y está dentro del móvil. Perfecto. Vamos a ver si está la foto arreglada en Google Photo. Pulso en el circulito de abajo. Me voy a Google Photo, Google y Fotos. Hecho para atrás. Y aquí en Fotos, ¿veis? La primera que tengo ahora es la foto arreglada. ¿Veis? Que está con los colores que le hemos puesto y con mi nombre. Perfecto. La voy a compartir con un grupo que tengo de WhatsApp, en el cual estoy subiendo los tutoriales. Compartir. Por WhatsApp. Aquí lo tengo. Ahí está. Pato. Taio. Chao. Gracias por ver el video.